Bienvenidos a este nuevo video, ¿Alguna vez se han enfrentado a la disyuntiva de que sistema operativo comprar? Bueno si van a adquirir una nueva computadora, puede ser que hayan querido decidir entre una PC con Windows o una Mac, también está Linux por supuesto, una excelente opción también, pero hablemos hoy solamente de sistemas pagos, si ustedes quisieran pensar por unos minutos, así sea solo como un ejercicio mental, que sistema operativo adquirir, cuales serían nuestras opciones, la verdad es que Windows es tan omnipresente que muchas veces se piensa que es el único, pero hay varias empresas que fabrican sus propios sistemas y los ponen a la venta, y al igual como he dicho en otros videos similares, la utilidad de los mismos va a depender del software disponible, que en general nunca va a ser mucho, pero de igual forma estas empresas los ponen a la venta y es decisión de cada persona si comprarlos o no, es bueno aclarar que en la mayoría de los casos, estos están orientados al ámbito de servidores, pero de igual forma algunas de estas empresas tienen licencias para hogares, por si alguien desea usarlo en su casa, pero vayamos al grano, te presento 7 sistemas operativos de pago que no son ni Windows ni Mac OS, recuerda revisar la descripción del video ya que te voy a dejar los respectivos enlaces a cada uno por si deseas probarlos, empecemos. Número 7 Ecomstation, desarrollado por la empresa Serenity Systems, está basado en el sistema O2 Warp de IBM, de hecho está construido sobre la versión original de este, Serenity Systems tuvo que llegar a un acuerdo con IBM para poder usarlo, es 100% compatible con O2 Warp, por lo que las aplicaciones escritas para este correrán sin problemas. Serenity Systems ofrece varias licencias, entre ellas una licencia para hogares y estudiantes, Firefox ha sido llevado a este bajo el nombre de Warpzilla, así que, por lo menos, sin navegar por la web no te vas a quedar. Número 6 Oracle Solaris, desarrollado desde 1992 por la empresa Sun Microsystems, actualmente propiedad de Oracle, es un sistema operativo orientado a servidores y estaciones de trabajo, si deseas probarlo no tienes que pagar nada, ya que la descarga es gratuita, el modelo de negocio consiste en cobrar el soporte. Si tienes una empresa con un servidor Solaris, muy probablemente quieras contratar los servicios de Oracle, para así sacarle el mayor provecho posible. No está basado en Linux, ya que tiene su propio núcleo llamado SunOS, pero puede correr de forma nativa muchas aplicaciones escritas para Linux. Número 5 SkyOS, desarrollado desde 1997 principalmente por una sola persona, el austriaco Robert Seleney, la última versión estable fue liberada el 15 de julio del 2008. Creo que el proyecto está un poco abandonado, ya que por ejemplo su página oficial ya no está disponible, es posible ver una captura a través del Internet Archive. Número 4 Linux Comerciales, yo se que al principio dije que no trataríamos sistemas libres, pero hay muchas empresas que se lucran a través de Linux, estas son las distribuciones comerciales, el modelo de negocio es similar al de Solaris. El sistema es gratis, pero el soporte y las actualizaciones no, tenemos el caso de SUSE, luego de la adquisición por parte de Noble, esta pasó a ser gratis y a llamarse OpenSUSE, pero antes venía con una versión de evaluación que duraba 60 días, luego de estos podías seguir usando el sistema pero ya no tendrías actualizaciones. Otro buen ejemplo es Red Hat, con el mismo modelo de negocio, esto es muy bueno para la comunidad de Linux, ya que por ejemplo, la empresa Red Hat es el segundo mayor contribuyente del proyecto Linux detrás de Intel, estas empresas son tan importantes como la comunidad, a la hora de mantener estos proyectos de software libre. Número 3 Morphos, este sistema tiene componentes libres y componentes privados, así que no es ni 100% libre ni 100% privado, pero la descarga es gratis, está diseñado para funcionar en arquitecturas Power PC, como lo son los Commodore Amiga y los Mac viejos, la última versión estable es la 3.8 liberada en junio de 2015. Número 2 QNX, desarrollado originalmente por la empresa QNX Software Systems, pero luego en 2010 esta fue adquirida por BlackBerry, es un sistema operativo en tiempo real basado en UNIX, que cumple con la especificación POSIX, al igual que Solaris y Mac OS, lo que significa que debería haber cierta compatibilidad con las aplicaciones escritas para estos sistemas, por lo tanto quizás su catálogo de software no sea tan limitado, esto claro sin tomar en cuenta la arquitectura en la cual se ejecute, ya que su mercado objetivo son principalmente los sistemas embebidos, es compatible con varios tipos de arquitectura, entre los cuales podemos destacar, X86, Power PC, ARM y entre otros. Llegamos al puesto número 1, ¿Qué hizo que este sistema se ganara dicho puesto? Bueno a mi me impresiona que una empresa tan grande como HP tenga su propio sistema operativo y pocos lo conozcan, claro está orientado al ámbito de servidores, por lo que los usuarios comunes no tienen por que conocerlo, en el puesto número 1 te presento a HP UX, la versión de UNIX desarrollada por HP desde el año 1983, la última versión estable fue liberada el 15 de marzo del 2016, se ejecuta sobre arquitecturas PA RISC y sobre Intel y Tanium, está basado en System B, la cual fue una de las versiones de UNIX desarrollado por AT&T, pero incorpora también muchas características de BSD. Como pudimos ver muy pocos sistemas intentan vender directamente, prefieren el modelo del mercado equilibrado, regalar el software y cobrar el soporte, tiene toda la lógica del mundo ya que vencer la resistencia al cambio del mercado, es mucho mas fácil si el cliente no tiene que pagar nada al principio. Otra cosa de la cual podemos hablar es la disponibilidad de software, ya que esto es la vida de un sistema operativo, en estos casos, al estar basados en otros sistemas, como UNIX u O2 Warp, existe ya un catálogo de software compatible con varias plataformas, adicionalmente al ser en su mayoría sistemas para servidores, no necesitan tener disponible mucho software comercial. Pero ahora quiero saber tu opinión, ¿Crees que en un futuro Windows dejará de ser el líder? ¿Usarías o has usado alguno de estos sistemas? De ser así dime que tal te parecieron, ¿Piensas que una empresa está perdiendo el tiempo al desarrollar su propio sistema operativo? Compárteme tu opinión a estas preguntas en los comentarios, regálame un like en mi página de Facebook, eso me ayudará a hacer mas videos como este, puedes apoyarme también a través de Patreon, hay ciertos beneficios para ti también, si el video te gustó regálame un pulgar arriba, puedes suscribirte haciendo clic por aquí y luego recuerda hacer clic en la campanita para que no te pierdas ni un solo video nuevo, recuerda que subo videos todos los fines de semana, yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.